Hey, buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de TerraCraft con Archie y la Maos Y bueno chicos, en el episodio anterior, no, en el anterior, vimos como explotaba esto Ahora lo dejé todo con Presurites, Fluid Conduits Que para los que sean nuevos y no sepan como se craftean, se craftean de esta forma Un Vibrantaloid, tuve que craftear Vibrantaloid Conduit Binders y Fugged Quartz, me sobraron, aquí los tienen los que me sobraron Y obviamente, ahora solo me falta sincronizar todo esto, poner como va cada una de las cosas Y obviamente terminaría el trabajo desde este punto de vista En el episodio anterior fue un episodio en el cual traje a Perry y a John En el cual me dijeron que me haga el sello de aire, voy a tratar de hacerme los sellos del mod Blood Magic Más allá de eso, todo está controlado, todo está bien Tuve que craftear el Informer Y el Burner, que es esta máquina que está aquí Que transforma objetos en electrones y protones Creo que esta máquina ya tendría que estar funcionando Voy a ver de sincronizar todo para que ustedes vean como es esta cosa Creo que simplemente con darle así No, así Vale No Extraer sin señal de redstone Ahí está Vale, creo que le puedo dar directamente con la mano Y va a funcionar Esto está en extraer Viene por acá Tu, 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 tu Este tiene que ir a protones Y acá tengo que ponerle Insertar Vale, ahí va a insertar protones que lo genera aquí de lava y agua Después tenemos otra fuente de protones que es esta Que aquí le vamos a dar a extraer sin señal de redstone Y a este que es de electrones le vamos a dar a extraer sin señal de redstone Esto viene, este es de electrones que va a venir por acá Los amarillos son electrones Viene por acá Vamos a ponerle a insert Y ahora este que viene por acá Le vamos a dar a insert Y este que está aquí Le vamos a dar para que no haga push Sino que esté desactivado Para que haga lo que dice la manguera Lo mismo con este lado Este lado está push Tendría que estar pull Lo mismo vamos a hacer con este lado Ninguna de estas Ahí estamos Y por último vienen los electrones que vienen de arriba Que los genera cada uno de esos tres paneles solares que tenemos en la parte de arriba Que este va a ser el problema Que vamos a poner insert aquí Y ahora como corno subo yo a decirle a cada uno de esos lo que tiene que hacer Porque todo esto lo había hecho bien hasta que me dijo que tenía que venir a programar esto Que es un poquito complejo Vale estamos aquí Esto me hace acordar a los autos Una fosa de autos Vale aquí pongo extract Hay un pequeño problema que ya se los dije Sin señal de resta y este tiene que estar sin señal de resta y este que tiene que estar en extract sin señal de resta Problema con estos generadores de energía Bueno al ser todo ender conduit va a hacer esto mucho más rápido Supuestamente si yo ahora pongo algo acá lo va a generar sin problemas Voy a traerme el draconium Que ya sabes que yo estaba haciendo draconium en plan en masa Hoy quiero probar una cosita de un mod Y nos podemos con otro par de cosas que quiero hacer dentro de la serie Hoy no va a ser episodio de construcción obviamente Porque ya el anterior trató de ser de construcción Ya me generó dos draconium Y esto va a ir generando cada vez más Espero Para los que no lo sepan el sello de aire se hace de esta forma Muy sencillo Y hoy quiero probar una pequeña cosa Si yo mal no recuerdo Tenía un ítem muy valioso Creo que era una estrella de Wither que me soltaba ¿Puede ser? No 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 tenía una estrella de Wither Vale Imaginaciones mías Quiero probar Si yo quito una manzana dorada ¿No? Ahí tengo librerías que no se Creo están de pociones que no se Ah tengo ni idea Tengo una idiota Creo que están terías de pociones de roble Voy a agarrar esto Y no se por qué me da Que si yo agarro Estos frasquitos Y los pongo Quizás Yo qué sé Aquí, miren Aquí Aquí Y aquí Yo puedo poner Este de resistencia 2 Aquí arriba Sí, sí Bueno, queda un poquito raro Pero esa es la idea Vale Entonces Aquí tengo todas estas Que son De Full Metal Trottle Aquí tengo una vacía Del Project Alchemy Full No Del Alchemy Mod Voy a ¿Dónde está? Yo no agarré una botellita recién Aquí está Vale Esto no tiene nada dentro La voy a multiplicar Porque tengo planeado Hacer un par de experimentos Respecto a este mod Porque en eso se basa Como ya podemos Multiplicar cosas Sin problemas Ven que aquí cada vez hay más Bueno, yo voy a poner esto aquí Que no va a tardar nada O sí Me voy a fijar cuántos electrones y protones Cuesta esto Vale No me sale No me sale absolutamente a cuenta Ah, por cierto Voy a subirle el renderizado Esto Que yo se lo había bajado Ahora voy a hacerme Lo que viene siendo más Estas cosas Que se hacen con madera Y cristal Que por cierto Che macho El click no me están dando Nada bien Vale Yo pongo este mouse Este mouse También va a tener que hacer Lo mismo que hizo mi ticlado Que es para tirarse Por cierto Les tengo que decir Que estoy Parado Sí, sí Estoy En realidad estoy arrodillado Enfrente a la computadora Por la sencilla y extraña razón Creo que el cristal Sí lo voy a poder multiplicar Sin problemas Cuatro Esto ya no está Todavía no está Pongo esto aquí Muy bien El cristal Sí me deja Vale Voy a poner draconium Tuve un problemita Con el ciático No sé por qué Me ataca ahora A esta edad No tendría por qué Joderme esta cosa Pero La verdad es que sí Tengo problemas En el ciático Como un vejete En realidad es por estar Mucho tiempo sentado Saben que yo Me pasaba la mayoría De Me pasé la mayor parte De mi vida O caminando O parado Siempre tenía una máquina Parado Yo no me gustaba Sentarme Y me empecé a sentar Por youtube Saben Y mal a mal Me gustaba eso De no ser por qué Me empezó a Atacar lo que vendría siendo La columna Quiero ver Porque quizás No es necesario hacer esto Porque una manzanita Voy a reemplazar Este y este Voy a meter una marzana dorada A ver qué me da Porque A ver Esperen que Ah vale Me da Au Rosa Esto es hierro Vale Aún no tengo O sea que se llenaría Esta Vale Me va a dar Au Me va a dar Oxígeno Carbono Nitrógeno Hidrógeno Oxígeno Oxígeno Esto no Esto es hierro Esto es níquel Esto es berilio Esto es Níquel No No Que era Carbono Y nitrógeno Verde Los dos verdes Surfuro E E E E Carbono Oxígeno Carbono Oxígeno Nitrógeno Y hidrógeno Hidrógeno Y Oxígeno Carbono Y nitrógeno Necesito Que creo que no tengo nitrógeno No 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 Nitrógeno Aquí está Que lo pondría aquí Y creo que tengo todo Nitrógeno Oxidrógeno Vale Todo esto me lo da Una manzana dorada Ahora bien Que por cierto El nitrógeno Me da Salto 3 Velocidad 2 Carbono No me da nada Y Este que va a estar Al principio No sé que me da Así que Lo que voy a hacer Va a ser Multiplicar manzanitas doradas Ahí ricas Hermosas Y ya lo sé Manzanitas doradas Que sé que me van a dar Efectos positivos Y que son uno de los ítems Difíciles Entre paréntesis De craftear Del minecraft Como pueden ver Ahí multiplico 14 manzanitas doradas Es más voy a dejar más Voy a dejar el draconio En el inventario Y vamos a ver Cuanto podemos sacar Porque saben que Esas botellitas Funcionan mucho Para lo que vienen Siendo todo tipo De 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 Si yo ahora veo Que lo que sale adelante Es super útil Que espero que si Van a ver Que me va a salir Muy a cuenta Voy a hacer Esto lo pongo aquí Y si le doy Shift más Clic a esto Va a procesármelo todo Consumiendo Carbón Que está aquí abajo Que ya no tengo más Voy a poner un poquito De madera La mitad de la madera Me cae Vale La mitad de la madera Ahí estamos Y esto va a ir llenándose Un poquito más Va a tardar En procesar todo esto Porque son 32 Gramos de AU Como pueden ver Son 32 Más 0,5 Más 0,35 Más 0,5 Más 0,15 Esto No sé de qué capacidad Son estas botellitas El oxígeno aquí Ya llevo 115,6 Gramos De oxígeno Yo empecé Y 5 Más o menos La grabación Pero es que estoy pensando 10 Y Trim Tom Pam Pum Pim Pum 45 Termino la grabación Nada Cosas Cosas de De youtuber Vamos a esperar a que esto salga Que me imagino que saldrá rápido Esto Lo voy a dejar puesto así Vale No sé si esto Puesto en otro lugar No Todas como que salen al costado ¿No? Así mirando hacia allá No importa Porque es un toque Nada más que estético Pero bueno Ahí está Las procesas todas Vamos 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 Vale Y como pueden ver Me llenó esto Que es AU Vale Me llenó Una botella de AU Entero Que no me acuerdo que era Y otra botellita de aquí Bien Voy a poner esto aquí Voy a Esto me da Nada Voy a tomármela Ah no me la puedo tomar tampoco Muy bien Que genial Vale Voy a poner esto aquí Voy a ir pasando todas las botellitas Ahí arriba Aunque pueda hacerlo solo de A3 Porque no tengo mucho espacio que digamos Piki piki Y Piki 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 Tendría que tirar algo Aunque no tengo nada Si esto lo puedo tirar Esto lo puedo tirar Para así tengo un poquito más de espacio Voy a ir ordenando esto Después fijarme Que materiales tengo Y ir poniéndolos Ir sacándolos de estas vitrinas Para ir de a poco Obteniendo pociones Que me puedan servir Para ir a las otras dimensiones Me dijeron que Me trata de hacer un pico de Coralium Que podía llegar a ser mejor que el diamante No sé que capacidad de picado tenga el Coralium No tengo idea Aquí me dice No sé si me dice De las cosas que tengo Por ejemplo Esto tiene 5 de daño de ataque Lo puedo ver por el daño de ataque No sé No sé si Si funcionará Lo que ustedes me dijeron Pero me dijeron que El cristal de la otra dimensión Que me sirve para Para continuar con el Abyssacraft Se podía conseguir simplemente con eso Vale Ponemos esto aquí Me llevo todo lo demás He obtenido otra vez Las manzanas que perdí Ya ven que Las tuberías de Ender funcionan Porque antes tardaba mucho más En conseguir todas estas manzanas Y vamos a ver si Es cierto Lo del pico de Esto no va aquí Esto va aquí abajo Vale ¿Tengo encantado el martillo yo? Sí ¿Qué no tengo encantado? La pala Está encantada El hacha No está encantada Y esto está encantado Vale Voy a sacar un par de niveles De experiencia de ahí arriba Muy mal aquí en el EPS Vale No puedo porque Estos son ¿Cómo se sacaban niveles de experiencia? De aquí Ah Tenía que tener la Experience Road Que creo que la dejé aquí arriba ¿No? Sí Esto Agarro así Y hago así Vale Y tengo 18 Vamos a esperar un poquitito Una maquinita que me puedo craftear después Voy a fijarme si tengo suficiente Coralium Para hacerme el pico Voy a fijarme los Subgrades Porque había unos Subgrades Que nos pueden ayudar Para dilucidar Esto Porque no me acuerdo Si era el Colarium O otro En el Abyssalcraft Este es Abyssalcraft Heads Abyssalcraft Muy bien Había unos Subgrades Que estaban ordenados de menor a mayor Que yo me acuerdo En este mod Que estaban Aquí Este es del Eathium De Dredium A Ethaxium Vale Esto no es lo que estoy buscando Acá Este dice De Coralium A Dreadium Que para esto necesito Obviamente Dreadium Y aquí está El de Cobblestone De Wood a Cobblestone De Cobblestone a Iron De Iron a Oro De Oro a Diamante De Diamante a Abyssalnite Y de Abyssalnite a Coralium O sea que El Coralium Es dos veces mejor Que el Hierro Que el Diamante O sea Está dos puestos arriba Que el Diamante Quiero ver el pico de Coralium Que es este Con que se hace Con Lingotes Refened Coralium Mingot Y el Refened Coralium Mingot Se hace con Vale Con Chum of Coralium Y Lickety Ah Esto era lo que estaba En aquella dimensión Vale Y esto Chung of Coralium Se hace con Coralium Hems Más Abyssalstone Que Abyssalstone Yo me había traído Un montón Básicamente Ese Coralium Ese Coralium entero Que vieron recién No sé si tengo Tendría que Tengo Coralium Vale Voy a parar la máquina De allá Esperen un minutito Que Vale Aquí tengo Refened Coralium Mingot Me voy a sacar Tres de estos Supuestamente Este pico Es mucho mejor Que un pico de diamante No puedo hacerme Un martillo Lástima No tengo acá Un pico Bueno Tengo un pico De abyssalnite Que era de abyssalnite A Coralium Me puedo gastar menos Con dos de Refened Coralium Y un Ah no Pero tengo que irme Haciendo todos los Que puedo eh Pero gastar Colarium Si me voy a hacer Un pico de Coralium Y me voy a dejar De tonterías Voy a agarrarme Palitroques Que tengo aquí Uno dos Y Me voy a craftear Un pico de Coralium En toda la ley Tres de Coralium Y Obviamente Dos de estos Supuestamente Este pico Es mucho mejor Que un pico de diamante Vale Lo voy a encantar Eh Voy a Uff Lo voy a hacer Va a ser Quitar estas cosas Que están aquí Que ya me estorban Eh Darlas como experiencia Che Esto si es mejor Que el diamante A mi no 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 me dice mucho Saben Vale Vale Listo Esto ya Me parece Más que suficiente Voy a agarrar esto Bien Y ahora Ven aquí Ven aquí Ven aquí Listo Vámonos Vámonos Chocolate Vámonos Chocolate Vale Venimos por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Y ahora venimos aquí Sacamos dos de estos Metemos A procesar Estos que están aquí Haciendo así Porque se procesan Más rápido Ahora Esto se tendría Que llenar Vale Eh No los quema Vale Porque creo Que tengo Que programar Esto Para que Eh Extraiga Push Eh no Creo que es Eh Pull Es meter Y push Sacar Y aquí Eh Tres cuartos De lo mismo Tengo que ponerlo En naranja Pull Push Vale Creo que esto Ya tendría Que haber sacado Vale No sé No sé Que hizo Bien Aquí Voy a poner De esto aquí Me va a hacer Uno Con mucho esfuerzo Me hizo uno Y esto Como va Vale Con mucho esfuerzo Me hizo uno Y con mucho esfuerzo Me imagino que me hará Otro Vale Voy a dejar esto aquí Voy a poner El Experience Tank Aquí Y voy a agarrar El palito Que me lo dejé Arriba ¿No? Si El pico este Ya lo estoy Destrozando Vamos Ahí estamos Me quedo con esto Y acá tendría Que haber sacado Otro Muy bien Me parece Excelente Voy a volver A meter El coso este El Draconium Voy a meter El pico este Que no sé Para qué Lo gana Lo meto Mínimamente aquí Y nos vamos Para arriba Eh Así Así Todo el rato Todo el rato Todo el rato Nada Que me es más fácil Hacer esto Que otras cosas Vale Pongo esto aquí Este aquí Y este aquí Y agarro el palo Que no sé dónde lo dejo Creo que está aquí ¿No? Sí Vale Creo que si hago Shift, clic y Shift Eh No Así Pim, 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 pim Pim, 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 vale Vale Ponemos el pico de Coralima aquí dentro Que es este verde 30 niveles de experiencia Y tenemos eficiencia 4 Y rompibilidad 3 Supuestamente esto tiene que ser la super lecho de Cordero ¿No? Bueno Más o menos ¿Qué les voy a decir? Bueno Nos vamos a la dimensión Supuestamente con esto Tengo que tener Ahora en mil veces Para Por cierto Tengo que matar a un jefe Tengo que irme a la otra dimensión Hacer un ritual en la otra dimensión Que ya veré como hago Porque Con la cantidad de enemigos que se spawnen en esa dimensión Y no es chiste Ya lo van a ver Es más difícil que cualquier otra cosa Poder Hacer lo que sea en esa dimensión Así que Uff Uff Va a estar chungo Con el Blood Magic podemos avanzar Con el Witchery podemos avanzar Ya ¿Se acuerdan que les decía que era calcino avanzar en determinados mods? Es que este mod De la cantidad de enemigos que hay Que se originan en el otro mundo Es muy difícil poder avanzar Vale No sé si se generó un portal detrás del portal Y ven que aquí ya hay mucha gente Es más Uno me acaba de llegar a los mismísimos cielos Esperen que está laggeando porque hay portal Y hay un montón Se ve que hay un montón de criaturas generándose Voy a irme volando de aquí Ven Ya empezamos Vale Le voy a dar a J White Points Y me voy a tener que transportar a la cosa roja Casi me revientan Y supuestamente Tengo que tapar esto Tengo que tapar esto Porque si no Esto se me va a caer Y no quiero que esto se me caiga Y si lo necesito para algún otro carteo Quiero tener esta piedra Así que antes de ponerme a hacer cualquier cosa La voy a multiplicar A ver Pico, 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 pico Bien Uh, un logro Not as one Other rock Vale Tenemos esta piedrita Esta piedrita Difícil de conseguir No Lo siguiente Después quedó todo esto Que Voy a necesitar Varios de estos bloques Con ese Ostras Mira como vino el hilo Señor So Bueno Listo Mira como vino el hilo Señor Y como se fue muriendo Caballero Vale Voy a quitar Muchas de estas piedras Porque ahora tengo que ir a hacerme Una Casa media segura En algún lado Cerca del portal O simplemente puedo venir aquí Y hacer el ritual aquí Porque el tipo este Va a tratar de salir ¿No? Vale Tengo Treinta de estos Que me son más que suficientes Eh Voy a hacer el ritual aquí Pues Aquí mismo Eh Voy a Popopopopo Romper Con esto Vale 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 No sé Eh Si saldrá el bicho Con este Uy mira Aquí hay oro Con la tontería Hasta encontré oro y todo Bien El ritual yo creo que aquí entra Igual voy a Voy a escatimar un poquito más Porque no quiero No quiero que esto se pase Ni nada No quiero que le pase nada A este lugar Vale Aquí está A ver Este ritual era En plan Eh Tenía que poner Una de estas piedras en medio Un espacio de dos Una aquí No Eh No era una aquí Era una Aquí Aquí Uno Dos Aquí Igual me parece que estoy muy cerca Eh Una De lejanía creo que era No O aquí Es que no me acuerdo Igual no tengo la visa Vale Me voy Voy a fijarme en la visa Numicón Ya en otro momento Volveremos Porque es más fácil Ir, fijarme Y Y volver Vale Estamos aquí Va a haber gente alrededor Aquí está el portal Yo me pido señores A mi no me vengan con sus cuentos Nos vamos Eh Así Entramos Agarramos la roca Y nos volvemos Hace de cuenta que Soy traficante de diamantes ¿No? Vale Vamos por aquí ¿Cómo sabes cómo habla un traficante de diamantes? Eh ¿Alguna vez vieron la película Eh Diamante de sangre? Yo la recuerdo Bastante bien Me gusta Me gustan bastante ese tipo de películas Medio aventura Medio Recuento Vale Eh El Necronomicon Yo lo tengo arriba Esperen que dejo esto Estas cosas con lo de la visa craft Que no me cuesta nada Es de gratis Esto no es la visa craft Esto si es la visa craft Joder La cantidad de porquería Que tengo dentro En el inventario Para acomodar En un episodio No es ni medio normal Esto Coquechupacabras No Esto lo voy a meter Dentro de bloques Vale Que ya tengo espacio Hace unos episodios No tenía espacio Para esta cosa Voy a meter aquí Cosas de tenderayo Que es esto Y esto Después el cuero Lo voy a tirar El flint Las plumas Y algo más Lo voy a meter aquí abajo Eh Flint Plumas Las asadas No Las asadas no Esto Las librerías Las voy a meter Yo que sé Eh Aquí Con bloques más Y listo Vale Aquí tengo Lo que necesito De Blue Magic Tener encima del inventario Lo de La cosa de sacrificio La voy a dejar aquí dentro Vale Aquí Y ahora Tengo que Tengo que hacer una cosa Que en los episodios anteriores No había hecho Quédense tranquilos Ah Voy a fijarme Lo de La Niva El Visanlumicón No Me puedo fijar aquí Esperen Que aquí Esto era Un 2 Y uno Listo Dos Para los que son Para el más Y para el por Uno Es Relativamente sencillo Necesito dos De estos Eh Cristales de lava Que sirven en el horno Por cada punto De De sangre Que nosotros tenemos En el cuerpo Esto se vende al alma Esto no sé cuánto va a costar Ahora les digo 4300 ¿Vale? 4300 de electrones Y de protones Esto tiene Eh 15000 Y esto tiene Otros 15900 Y esto no se hace No sé por qué Otra vez Esto es medio como que Se vuelve Que Ah no Esto era Pool Y este acá Tiene que estar Pool Entonces ¿Ven? Eh Pool Y esto ahora Si tendría que Nada Ponerse a generar Esto Que no lo quiere Generar No sé por qué A ver Si yo meto otra cosa Por ejemplo Una pala Pollos Pollos Sí Pero tiene poco Para generar pollos ¿Por qué? Yo no entiendo Como este mod Siendo tan completo Eh No sé Voy a dejar Este corazón aquí Me parece muy raro Ah vale Porque este se reinicio Bueno Uy Que susto Macho Eh No entiendo Este ya superó Este está bien Y esto no genera ¿Por qué? Esto sigue subiendo No lo No lo Quiera Generar ¿Qué sé yo macho? Bueno Igual no es tan difícil De Bueno Bueno Si difícil de hacer es Bueno Pero puedo hacerme otro Voy a Hacer el ritual Para conseguir La piedra esta Que no es tan difícil Que es simplemente Tirar una de estas piedras Igual esta piedra Yo ni la necesitaba Me gustaba el color Que tenía Me gustaba Para que funcionara Que es Básicamente Eh La voy a necesitar Para otro momento Creo que sí Pero bueno No pasa nada No es algo imprescindible Para nuestras vidas Subimos aquí Subimos aquí 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 Y metemos esto aquí Y esto va a comenzar a Consumir Puntos de sangre Que van a ser pocos Para lo que es en realidad Porque esto Si mal yo no recuerdo Consumía pocos puntos de sangre Para lo que estamos acostumbrados Que es el Blood Magico Por lo que podemos dar nosotros Eh Era el Cristal de Lava Que es este Cristal de Lava Que sirve para ser El Eh Una runa de fuego Del sello de Lava Que ya lo habíamos crafteado Y se puede hacer Un Soul Transfer Que no sé que es Pero no lo podemos craftear El Cristal de Activación Débil Se puede hacer Un Cristal de Activación Despertado Que aquí dice que Eh En Esquilla de sangre de demonio Recept Active Most Powerful Ritual Incendium Aquacelsus Y Aether Mira tú Interesante Esto se crafte a color Me cago En todo lo que hagan Vale Y esto se hace Así Bien Esto Lo necesito Con una de estas Más una de estas Que es un Eh Despertado O sea que necesito Un Cristal Ah vale Es lo que me da Y para hacer El siguiente Creative Activation Cristal Ah no O sea que el más fuerte Es el siguiente Pero esto Se consigue con una estrella De Wither Joder Vale Tenemos el Cristal de Activación Y este Cristal de Activación Simplemente sirve para Activar rituales En niveles bajos O sea rituales Eh Básicos Después necesitamos Un Eh Una Piedra de Activación Una bloque de Activación Miren Vamos a tratar de hacer Eh Las cosas A partir de ahora Y vemos como Como funciona Ahora necesito Eh Unas especies De tizas Que se tiran En el ritual Bueno Necesito Un Eh Adivineador De ritual Que se hace así Necesito estas tizas Que es una de Eh Herramientas De inscripciones Elementales Que se hace Con una lágrima de gas Esperen que Me voy a fijar aquí Si es que las encuentro Ah vale Una Eh Un Bloque de Diamante Eh Magma Cream Obsidiana Y la lágrima de gas Un bloque de Diamante Me pide esta cosa Eh Y No se cuanto De sangre Vale Bloque de Diamante Que tengo aquí Eh Uno de Obsidiana Que voy a tener Metido por allá Wep Uno de Obsidiana La lágrima de gas Que tengo un montón Sé Porque en el episodio anterior Vi que tenía un montón De lágrimas de gas Y Magma Cream La grima de gas Y Magma Cream Me duelen las rodillas Imagínense como tendría El ojal Vale Ponemos esto aquí Y cada una de estas Me tiene que dar Una especie de tiza Que me va a servir Para Eh Pintar Piedras O rocas rituales Las rocas rituales Van a tener configuraciones Dentro de rituales Que Después de Bueno Podría craftearme Dos de cada una Pero es mejor Eh Multiplicarla Si es que me va a dejar Multiplicar el El bicho que tengo Allá atrás Porque no me dejó recién Con la piedra ritual Que es con el Lavacore Y no se si me va a dejar Ahora Pero bueno Haré uno detrás de cámara O haré uno rápido Y listo Esto va a empezar A pedir sangre Eh Dieciocho mil De sangre Va perdiendo Dieciocho mil Vamos 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 No se cuanto Cuanta sangre requiere Cada uno de estos Pi 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 Vale Después necesito Eh Piedra de ritual maestra Y Eh Piedras ritual Vale Esta es la que da en el centro Y esta es la normal Eh Cada una de estas Necesita Mil O sea Ya tengo una Voy a ponerme Los cuatro cositos Que me faltan aquí Que es esto Esto y esto Vale Tengo La quito Y meto Esto hay que darse aquí Hasta que consuma Los mil de cada uno Que no No va a ser nada Además Tenemos reposición De sangre constante Que La verdad Me encanta Que esto ya termina Donde succionar Eh Que no se como va esto Vale Podría pedirle que Eh Transfiera Vale Que transfiera De estos contenedores Que pasan a la parte de atrás Como pueden ver Que ponga Que lo pase también aquí Se va a empezar a llenar este Que lo pasa al de al lado Y este que está aquí Que lo pase a Eh Este Que está aquí al lado Vale Tenemos otra pierre de ritual Ponemos la de obsidiana Que va a ser la de tierra Y ahí vemos que esto Supuestamente No se tendría que gastar Vale Tenemos 17 mil Sigue bajando 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 Vamos Sigue bajando Lo lindo de estas cosas chicos Es que Son todos los crafteos Que hay que hacer para Para el maldito mod Saben Que Para conseguir Ahora una espada Que te permita Alcanzar El siguiente Trier Del altar Entre medio Voy a esperar Para ser el siguiente Trier Del altar Porque si no No tiene gracia Porque hay un montón De cosas Que podemos Trastear A esta altura Del juego Pero quiero tener Todo esto Ya esto Porque hay una parte Del blue magic Que a mi me encanta Que son básicamente Los rituales Así que ya tenemos El Herramienta de descripción Y mental de juego La de tierra La de aire Y la de agua Estas herramientas De inscripción Sirven para Luego Dentro de un ritual Poder Hacer piedras Y Mucho más Como Me va a servir Este mod A nosotros Y como Lo vamos a Combinar Con el Otro mod Que nos permite Obtener Muchas más cosas Bueno Primero voy a fijarme Si esto Esta chupando sangre Vale Vale Esto esta Pipeta Pipeta Ahora Eso va a seguir Chupando sangre Se va a volver a llenar Porque tiene un feedback Que yo le puse Gracias a los A los A los A los A los endertanks De ahí alrededor Que va a seguir llenando Sangre Permanentemente Siempre que tenga Adentro sangre De los Los endertanks Y de este lado Y de este lado Tengo que tener Ya Listo No se si puse Otro de estos Vale Quiero ver una cosita Si yo pongo uno de estos Vale Lo multiplica Me encantó El tema es que Multiplica varios Y no necesito varios Vamos a poner esto Aquí Y como pueden ver Hay uno de estos Que descarta Demasiado Y no se por qué Vale De este lado Se descartó Muchísimos Protones Y los electrones De este lado También Vale Va a ser El de aire Bien El de lava Esto ahora va a ser Parte de un crafteo Que creo que lo haremos En el siguiente episodio Porque se nos va el tiempo Pero ya ven Como es el crafteo Bastante sencillo Que no hay ningún problemita Solo hay que dejar Que los protones Vuelvan al número normal Así que nada chicos En el siguiente capítulo Ya tendré Todo esto crafteado Así que nos vemos En el siguiente capítulo Un besazo Un saludo Pórtense bien Sigan viendo los capítulos Muchas gracias por el apoyo Al canal Y nos vemos En el siguiente video Chau chau